Susana Díaz ha renunciado al acta de parlamentaria andaluza tras la reunión mantenida con Juan Espadas. La expresidenta de la Junta ha entregado su acta como parlamentaria andaluza y no volverá al Parlamento para dedicarse en exclusiva al Senado. La expresidenta fue nombrada senadora por el Parlamento andaluz en julio, pero quiso conservar el acta y la presidencia del propio grupo hasta que no se ha asegurado un plus de responsabilidad en el Senado. Allí ha sido elegida presidenta de la Comisión de Industria. De esta forma y en el marco de las conversaciones entre Espadas y Díaz, se culmina el proceso iniciado en julio con la elección del nuevo secretario general y el inicio de esta nueva etapa del PSOE de Andalucía, que se completará en el próximo Congreso Regional de Torremolinos, los días 6 y 9 de noviembre, en el que se elegirá la nueva Ejecutiva.